...de la ibana, boludo Gastó como 40 balas en un segundo, boludo Ahí, ligueale, ligueale que está... Bien Es terrible esa metralleta, boludo, nunca la había probado ¿Quién tiene el Xerax? Plantalo, Rusa Hay dos que están heridos No, 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 están en la puerta Ay, no lo vi Estaba ejecutando, boludo, aún y me mataron Mi hermano Detonación de C4 No, no, te juro, no lo vi La puerta que estabas mirando recién Sí, a la derecha No, 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 andá de nuevo a la puerta con agujeros A la mentalidad esa, sí ¿A la derecha? Bueno, no, no, mirá la segunda puerta Ves que ahí adelante hay una... Espérate por atrás, eh ¿Por qué? Nada Ay, la p*** se camufló con un cadáver Está el p*** del smoke ¿Dónde decirle? Mirá como escrita 10, boludo Escrita 10 Ahora no... ¿Tiraste una carga del gozo? No, ninguno Y así se juega, ¿eh? Somos tan buenos jugando que no necesito el salón Sí ¿Qué es? Ya confiace los tres... O sea, los tres... Los tres conredores Espérate Faina nada más Ahora, ¿cómo los perseguimos a los chabones, eh? Yo creo que sueñan ahí Estamos muy bien, ¿verdad? Estamos muy bien Bolsa, bolsa, bolsa